No me gusta Hola que tal Como estan? Bienvenidos a esto Que se llama Makeup by Gaba Yo soy Gaba y hoy Estoy bien cruda Me gusta el año nuevo Hoy el maquillaje Que les voy a enseñar es para Cubrir los desgastes De estas fiestas Se van a ver arregladas y listas Para robar el recalentado En casas ajenas Ahora si les voy a enseñar el maquillaje Ahora si vamos a comenzar Vamos a utilizar la paleta numero 6 De Bisú Pero primero voy a utilizar mi corrector El que utilizo es este de Tarte Voy a poner unos puntitos Ahora si me voy a ir por mi tono perla Que es un tono blanquillo Es este Voy a utilizar el naranja Me lo voy a aplicar en toda la cuenca Ok Ahora Me voy a ir por el tono Voy por el verde En la cuenca Lo voy a aplicar también En parte del ojo y la cuenca Vamos a dejarlo así Ahora Me voy a ir por este tono Un tono café Cabrizo No se Y lo voy a aplicar en la Así Ahí En mi párpado móvil Lo voy a dejar como hasta la mitad Para aplicar el otro color Ahora voy a aplicar este tono Y ustedes díganme Escríbanme en los comentarios Que hicieron en año nuevo Donde lo festejaron Voy a aplicar en esta parte de mi ojo Desde el lagrimal hasta la mitad Y lo voy a difuminar justo con lo que acabamos de aplicar El tono café, cabrizo, no se Me encantó, me encantaron estos colores ¿No me acuerdo a quién le dije hace poco? Que en mi cumpleaños Número 29 Lo festejé sola Solita Me fui a un restaurante Que me encanta de comida Japonesa, china Y ahí me fui A sentarme en la barra A pedir comida Sí, festejé mi cumpleaños solita Y yo así de sentada Estaba analizando mi vida Y yo Cómo uno crece Y se vuelve más Amargado Más triste Cumplo el 2 de julio 2 de julio Por si las que me quieran mandar regalos O escribirme felicidades Es el 2 de julio Voy a hacer casi lo mismo Voy a aplicar primero el naranja Después el verde Y voy a terminar con este tono En mi párpado inferior Nos vemos súper fugaces Fum, fum, fum A ver si voy a utilizar el café Raro Cobrizo Y lo voy a aplicar solamente en el lagrimal O sea, del lagrimal a la mitad del ojo Me voy a delinear con mi plumín Delineador Resistente al agua Y su Voy a poner mi máscara de pestañas Y eso es todo Este look lo traté de mantener muy casual Y cuando me refiero a casual Es no me delineé por dentro de los ojos O sea, bueno, en la parte de abajo No quise echarle tanta producción Ni de ponerme pestañas Ni nada Voy a utilizar esta paleta Hacerse un look súper rápido Sin tanto tiempo Simplemente me delineé Con el plumín delineador de Bisú Me encheré mis pestañas Y eso fue todo Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje A mí personalmente me encantó esta paleta Ya saben que cuando algo no me gusta Pues sí se los digo Pero en este caso Los colores están padrísimos Y estoy segura Que lo voy a utilizar muchísimo más seguido Porque se ve entre arreglado Y entre casual Se ve muy bonito Se ven bien Como listos para acabarse Lo que queda del pavo El mole Los romeritos Así Todo Hay que estar presentables Por lo menos ¿No? No vamos a llegar con cara de muerto Así de dame de comer ¿No? Y eso es todo Les mando un fuerte abrazo Y un beso enorme Ya saben que si les gustó el video Denle like Compártanlo Dejen comentarios de amor Así de te amo Yo también Ahora sí Feliz año nuevo otra vez Y nos estamos viendo muy pronto Bye This is the 옛날 Bye 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 Gracias.